Pago en la becana, pillar el M, condones, tropis, papelillos Me escribe que era una sorpresa y que no pillé Llegó más que este mes, se puso el anillo Y ya me lío, lo hizo aunque se lo tuvieran prohibido Pidiendo coches prestados pa' mantenerlo clandestino Pagando vuelos y vuelos que no podemos permitirnos No te preocupes cariño que si no tenemos consigo Ya tenemos nombres pa'l colectivo Vamos a llamarlo bro, niño, estamos jodidos Pero espera dos añitos de todo lo que te pido Cogiendo las llaves del mueble, el saguán Esconde las bien, nadie se puede enterar Ella me lío, lo hizo aunque se lo tuvieran prohibido No, no, ella me lío y estuvo a mi lado desde el principio Siempre nos vemos a la múa Siempre fugados a la múa Siempre follando, siempre fumando Siempre, siempre, siempre a la múa Siempre de incógnito a la múa Siempre jugándonos a la múa Siempre tramando, siempre golfeando Siempre, siempre, siempre en bajo perfil Siempre, siempre, siempre en bajo perfil Siempre, siempre, siempre en bajo perfil Volcando medio gramo de batial en la pantalla al iPhone Pensando en cómo han cambiado las cosas en el último año Ella me lío, aunque tuviéramos que estar separados No, no, como de irónicos que sea el motivo porque haya acabado De enero a verano cuadrando para vernos cada dos meses Julio a Merzuga en agosto pa' Lanza y palaya en septiembre Follando hasta que se corriera tres veces Y fumando no ese gen que creímos que iba a ser así siempre Pero vivo con el hecho de que te jodís para siempre Follando las llaves del mueble, el Sabuán Escóndelas bien, nadie se puede enterar Ella me lío, lo hizo aunque se lo tuvieran prohibido No, no, ella me lío y estuvo a mi lado desde el principio Siempre nos vemos a la múa, siempre jugando a la múa Siempre follando, siempre fumando, siempre, siempre, siempre a la múa Siempre de incognito a la múa, siempre buscándonos a la múa Siempre tramando, siempre golfeando, siempre, siempre, siempre en bajo perfil Siempre de incognito a la múa, siempre, 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 siempre Siempre de incognito a la múa, siempre, 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 Gracias por ver el video.